Llegando ya a Cazorla Miren lo hermoso que es Esto es Cazorla Miren lo hermoso que es Lo típico de aquí de Cazorla Les recomiendo cuando vengan aquí a Cazorla A que lo visiten, compren Lo compro siempre, mi suegro mayormente En casa siempre tenemos Tenemos estos panecillos Estos bizcochos que están De muerte Lo pueden mirar Todo está hecho, todo es casero Hecho aquí, nada comprado Todo hecho a mano Todo hecho a mano Miren las tortas, estas tortas Mi suegra siempre los compra Lo tenemos y les aconsejo porque los he comido Miren las magdalenas que están de vicio De vicio Les recomiendo Les recomiendo Un cien por cien Este es el dueño Que aquí están Y los Los compradores Vale mi gente Los espero y les recomiendo El cien por cien de esto Pues aquí estoy Pero el vicio es de Cazorla Ya lo he dicho Juan Estos son los precios Y lo que tiene la carta Ven Tienen entrantes Carnes a la brasa De sal carbón Que son muy buenos Ensaladas Os lo recomiendo Tanto La panadería y bollería frías Que también es muy típico Y Esta Mesón Como ven Una mesón rural Este mesón Como ven Tiene estrella michelin Tanto en el 2018 Otro que se los puedo recomendar Aquí en Cazorla Me encanta Os recomiendo Los recomiendo muchísimo Muchísimo Tanto la pastelería Que es clásica Y típica De aquí de Cazorla Como esa mesón Son Exquisitas Pues miren Es que me encanta Me encanta Es que miren Miren por favor Miren todo lo que hay Va Y que les voy a decir Yo a ustedes Solamente Que os quiero mucho Que vengan aquí A este pueblo Que es muy típico Y las vistas Estupendas Estupendas Miren todo lo que hagan Que es muy triste Miren todos lo que hay Gracias.